¡Cuánta alegría trae a mi corazón ver que el tiempo de Adviento, aún siendo tan breve, da espacio para dos de las más hermosas celebraciones marianas del año! El 8 de diciembre tuvimos la Inmaculada Concepción y el 12 de diciembre nuestra Madre de la Iglesia nos invita a todos, pero especialmente a los pueblos de América, o como dicen los estadounidenses, ¡los pueblos de las Américas! Nos invita nuestra Madre de la Iglesia a los pueblos de las Américas a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. En su misericordia, Dios me ha permitido recorrer amplias zonas de este continente americano. Y es tan bello encontrar en Argentina, o en Paraguay, o en Ecuador, o en Venezuela, o en Costa Rica, o en Estados Unidos, o en Canadá, literalmente de arriba abajo, hay una sola advocación de la Virgen, que en todas partes es reconocida y en todas partes tiene importancia. Mucho más solemne, como es natural en México, mucho más solemne en ciertos lugares que se han puesto bajo la especial protección de esta Virgen Guadalupana, pero igualmente reconocida en todas partes. Nuestra Señora de Guadalupe, aquella que más allá de las barreras culturales, más allá de las fronteras políticas, más allá de los límites lingüísticos, es capaz de hacerse presente, con sencillez de doncella y con autoridad de señora, en las grandes y preciosas capillas de Estados Unidos, o en las humildes ermitas de Bolivia, de Colombia o del Perú. Qué hermoso ver que María, por encima de estas diferencias, diferencias culturales, diferencias geográficas, diferencias lingüísticas, es verdadera mensajera de la buena noticia. Ahí está ella, diciéndonos con su sencillez, diciéndonos con su escucha, podríamos decir, proclamando con su propia nada, el todo de Dios. Porque esto es genuinamente lo que hace universal a la Santísima Virgen. Esto es lo que hace que su palabra y sobre todo su presencia misma, sean tan elocuentes para tantas personas. ¿Sabes qué es? La nada de ella. Esa absoluta, esa radical disponibilidad de María para que Dios lo haga todo en ella. Esa total entrega de su voluntad. Ese dejar iluminar su inteligencia por los misterios divinos. Ese convertir a su cuerpo precioso y purísimo en sagrario del Espíritu. Eso es ser nada para que Dios sea todo. Y por eso, María es el comienzo de la nueva creación. Recordábamos hace poco cómo el profeta Isaías subraya enormemente esta teología del Dios creador. El Dios que no tiene que apoyarse, que no necesita apoyarse en nadie que le acompaña o en nadie que le preceda para hacer lo suyo. El Dios que crea desde la nada. Podemos decir que María fue de tal manera ungida por la gracia divina que es como una segunda nada en la que empieza un segundo universo. El universo redimido. El universo transformado. Que su ejemplo nos lleve a perfecta docilidad. Que su amor nos lleve a perfecta fe. Y que su esperanza nos haga dóciles discípulos que un día puedan dar testimonio como ella lo da. Bendita Señora Nuestra de Guadalupe.